cuando aquella noche vino don paco de tertulia le dieron la sorpresa de enseñarle la levita él casi se enojó y hasta se le saltaron las lágrimas de puro agradecido en el patio mismo se probó la levita le hicieron dar con ella cuatro o cinco paseos y ambas mujeres encontraron que con la levita estaba don paco muy airoso y eso que no se veía todo el efecto porque no había traído la gabina sino el hongo como de costumbre y la levita y el hongo no armonizan bien animados ya los tres y de buen humor dijo don paco no comprendo por qué gustan ustedes tanto de la soledad y están tan retraídas la plaza esta noche estará animadísima todo el mundo habrá acudido a la verbena y a ver los fuegos que dicen que serán magníficos empezarán en punto de las once y como habrá muchos cohetes y dos ó tres soles ó ruedas y á lo último un gran castillo que terminará con un espantoso trueno gordo durará la fiesta hasta después de media noche la gente quiere que el trueno gordo estalle en el momento mismo que empiece el día del santo y espera que el santo le oiga desde el cielo y se alegre de que sus patrocinados le saluden y feliciten por qué no se animan ustedes y van á gozar de todo esto iremos juntos yo las acompañaré bien quisiera yo ir contestó juana pero temo que nos pongan como chupa de dómine cuando nos vean reunidos pues mira mamá deja que nos pongan como les dé la gana a mí me sale de adentro el ir y no quiero andar con repulgos vamos allá y arda troya como estamos vamos bien sin nada en la cabeza no tenemos más que echar á andar sin hacer más reparos los tres se fueron en seguida á la velada y feria que había en la plaza la cual con los muchos farolillos y candilejas que la iluminaban parecía una ascoa de oro y por el bullicio y por la muchedumbre de gente que casi la llenaba era un hormiguero de seres humanos en los balcones y en las ventanas y en las puertas de las casas las personas de más edad y fuste estaban sentadas en sillas las jóvenes se paseaban ó se paraban á contemplar las tiendas de mercaderes ambulantes que se extendían por la plaza y por dos ó tres calles de las que en la plaza desembocan las tiendas a las que se agolpaba más gente eran las de juguetes y muñecos apenas había chicuelo que no fuese obsequiado por sus padres o por los amigos de sus padres con un pito con una trompeta o con un tambor y como casi todos desplegaban en seguida su capacidad musical en los instrumentos que les habían mercado el aire resonaba con marcial y alegre aunque algo discordante armonía ni faltaban en las tiendas de muñecos trompas merinas siempre tiesos sables y fusiles de madera y de latón y especialmente santos domingos de diversos tamaños todos de barro cocido y pintado de vivísimos colores estas imágenes eran las que más se vendían porque el santo inspiraba en el pueblo devoción fervorosa el ambiente estaba embalsamado por el aroma del aceite frito de más de quince buñolerías donde gitanas viejas y mozas freían y despachaban de continuo esponjados buñuelos que unas personas se comían allí mismo con aguardiente ó con chocolate y otras se los llevaban á su casa ensartados todos en un largo flexible y verde junco ni faltaban allí tampoco puestos de exquisitas frutas pero los que más atraían la atención de los chicuelos eran los de almecinas ya que además del gusto de comérselas proporcionaban la diversión de ejercitar la puntería tirando al blanco cada muchacho que compraba almecinas compraba también un canudo de caña cerbatana por donde después de haberse comido la poca y negra carne de la fruta disparaba soplando el buesecillo redondo y duro estos proyectiles corrían silbando por el aire como las balas en una reñida batalla salvo que eran mucho más inocentes pues apenas hacían daño si por una maldita y rara casualidad no acertaban á darle á alguien en un ojo pues entonces bien podían dejarle tuerto caso tan lastimoso sin embargo rara vez ocurre y por consiguiente la muchedumbre se paseaba tranquila en medio de aquel feroz tiroteo había por último en la feria nocturna siete u ocho mesillas de turrón y hasta tres confiterías donde lo que con más abundancia se despachaba eran las yemas los roscos de huevo y las batatas en confitadas se cuenta que cuando algún galán campesino que presume de muy rumboso quiere obsequiar á su novia ó á la muchacha á quien va acompañando se dirige al confitero y le pide yemas ó batatas cuánto quiere usted dice el confitero poniendo en uno de los platillos del peso la pesa de cuarterón eche usted hierro responde el galán el confitero pone la pesa de media libra repite varias veces el galán y el confitero va echando casi todas las pesas pero siempre la muchacha llena de exquisita delicadeza y con los más modestos remilgos alega la dificultad que hay en trasladar a casa tanta balumba y pesadumbre de confites y asegura que no se los podrá comer en una o dos semanas y que se pondrán agrios secos o rancios en fin ella está tan elocuente que el galán aunque al principio se resiste llamando á la muchacha dama de la media albendra al cabo se deja convencer pero no de repente sino poquito a poco y según va entrando el convencimiento en su ánimo y ella sigue hablando él la interrumpe á trechos diciendo al confitero quite otro hierro y de esta suerte acaba por no quedar en el platillo de las pesas más que la de cuarterón y á veces la de dos onzas para que no careciese la velada de ningún atractivo hubo en ella también una banda de música militar que se había conservado desde la época en que hubo milicianos nacionales gracias á los desvelos y esfuerzos de don andrés rubio que había sido comandante de la milicia los ocho músicos de que constaba la banda vestían aún cuando iban á tocar de ceremonia el antiguo uniforme de la extinguida institución defensora de nuestras libertades eran los músicos menestrales ó jornaleros de los más listos no tocaban mal y siempre el municipio les pagaba un buen estipendio seis y hasta ocho reales á cada uno de este modo se libertaba villalegre del tributo á que estaba sometida en lo antiguo haciendo venir de la ciudad vecina siempre que había función á los músicos á quienes apellidaban en el lugar tragalentejas don paco paseó a sus amigas por toda la feria dando no poco que murmurar según habían previsto como ellas eran más finas que los jornaleros ninguno se acercaba a hablarles y como estaban en más humilde posición que las ricas labradoras propietarias e hidalgas la aristocracia las desdeñaba el nacimiento ilegítimo de juanita hacía mayor este aislamiento juanita no tenía ya una amiga entre los mozos como había desdeñado á muchos los pobres no se le acercaban por ofendidos ó por tímidos y los ricachos que si ella hubiera sido fácil hubieran porfiado por visitarla en su casa temían desconcharse ó rebajarse acompañándola en público antoñuelo era el único galán que aun se complacía en acompañar á juanita pero antoñuelo andaba entonces muy extraviado y se hallaba ausente en una de sus correrías por los lugares cercanos las mozas que solían ir por agua á la fuente del ejido y los arrieros pastores y porquerizos que acudían á dar agua al ganado considerando que desde que juanita dejó de ir allí se daba tono de señora no se atrevían ya ni á saludarla toda la noche ó sea hasta que los fuegos terminaron que fué ya cerca de la una madre e hija permanecieron en la plaza y hubieran estado sin otro acompañante que don paco si don pascual el maestro de escuela no se hubiera unido también á ellas era don pascual un solterón de más de sesenta años delicado de salud flaco y pequeño de cuerpo pero inteligente y dulce de carácter desde que juanita tuvo seis años don pascual prendado de su despejo y de su viveza se había esmerado en enseñarle a leer y escribir algo de cuentas y otros conocimientos elementales juanita había tenido en el maestro de escuela un admirador constante y útil porque había sido para ella a falta de haya haya gratuito y celosísimo ella en cambio hacía mucho honor a su maestro pues tomando sus lecciones en horas de asueto y cuando la escuela estaba desierta de muchachos salió discípula tan aventajada que avergonzaba a casi todos los que a la escuela asistían nadie sabía mejor que ella el catecismo de ripalda y el epítome de la gramática nadie conocía mejor las cuatro reglas había aprendido también juanita algo de geografía y de historia y ya cuando apenas tenía nueve años recitaba con mucha gracia varios antiguos romances y no pocas fábulas de samaniego tiempo hacía que don pascual no visitaba a juanita ni a su madre primero las frecuentes visitas de antoñuelo le habían espantado después le retrajo más de ir en casa de las dos juanas el saber que tanto las frecuentaba don paco tal vez supuso el bueno del maestro que antoñuelo y don paco bastaban en aquella casa y que si él iba estaría de non y sería un estorbo aquella noche pasó por acaso don pascual cerca de juanita y ésta se dirigió a él diciéndole buenas noches maestro qué le hemos hecho a usted que tan caro se vende y que nos tiene tan olvidadas fueron tantas las cordiales talamerías de la muchacha que la preocupación de que él pudiera ser estorbo se le borró por completo del magín y acompañó á ambas mujeres durante toda la velada siendo el cuarto personaje del grupo ya paseaban los cuatro ya se sentaban en los bancos de piedra que hay en la plaza siempre estaban ó iban en medio de las dos mujeres y alternando á un lado y á otro ambos galanes ellos quisieron obsequiarlas con confites pero ninguna de las dos consintió tamaño despilfarro para que don paco no lo tomase á desaire dejó juana que le comprase un buen puñado de cacahuetes y cotufas que se echó en el bolsillo y que se iba comiendo juanita que gustaba mucho de las castañas como la amarilis de virgilio se avino que don pascual le comprase un cuarterón de pilongas que también se iba comiendo sin el menor melindre a don pascual le bastó con una que ella le dio como fineza porque como don pascual no tenía dientes no la podía roer ni mascar y la tuvo hora y media en la boca tratando en balde de ablandarla y recordando que sin duda por eso así como por su varatura se llaman las castañas pilongas caramelos de cadete agradablemente pasaron pues la velada y fueron de los que más gozaron en ella sin perdonar los fuegos con los que la velada terminó y que estuvieron espléndidos los galanes ya cerca de la una acompañaron a ambas juanas hasta la puerta de su casa cada mochuelo a su olivo como suele decirse todos en el lugar se retiraron a dormir y trataron de dormir profundamente y deprisa a fin de estar listos y bien apercibidos desde muy temprano para las magníficas fiestas que había de haber al día siguiente capítulo quince de juanita la larga de juan valera desde el amanecer empezó a solemnizarse el de agosto de manera estruendosa con repique general de campanas multitud de gente así de la villa como de no pocos lugares cercanos circulaba por la vía pública acudía a la plaza donde seguía la feria como en la noche antes o se agolpaba en la carrera por donde había de ir la procesión saliendo de la iglesia de santo domingo que era la parroquia y volviendo á entrar en ella después de haber dado gentil paseo por las calles principales éstas habían sido bien barridas y alfombradas luego de juncia y gallomba aguardando ver pasar la procesión se hallaban muchas personas en las puertas ventanas y balcones pendientes de cuyas rejas y barandas lucían vistosas colgaduras de damasco encarnado verde y amarillo ó de colchas de algodón estampado con enormes floripondios y orladas de rizados y cándidos faralaes la población toda estaba de gala los hombres bien afeitados pues la víspera quedaron abiertas las barberías y afeita que afeita hasta muy dadas las doce los señores más importantes y ricos cuantos recibían el tratamiento de don estaban de levita y castora y hasta con frac dos o tres el escribano entre ellos los jornaleros de camisa limpia y con sus mejores ropas si eran jóvenes iban en cuerpo pero con chivata ó larga vara de membrillo oliva ó fresno y si eran ya mayores de edad con capa para el conveniente de coro por ser por allí la capa el traje de etiqueta del que no se puede prescindir aunque se achicharre ó derrita el humano linaje como era entonces el caso porque el sol hacía chirivitas las mujeres de todas las clases sociales habían sacado sus trapitos de cristianar para adornarse aquel día ninguna iba con la cabeza descubierta todas si no tenían mantilla llevaban mantones de lana ligera o bien pañuelos que denominan allí seáticos ó sea de percal lustrosísimo que imita la seda las damas pudientes ya provectas vestían trajes negros u obscuros de tafetán de sarga malagueña ó de alepín ó de cúbica y las señoritas sus hijas iban con trajes de muselina ó de otras telas aéreas y vaporosas pero ninguna sin mantilla hora de tul bordado hora de blonda catalana ó manchega sobre la pulidez y el aseo del peinado y como matorral al pie de la iniesta torre relucían junto á las peinetas de caray las moñas de jazmines la albahaca y otras hierbas de olor y las rosas y los claveles rojos amarillos blancos y disciplinados las flores abundaban en villalegre gracias a la fuente del ejido cuyas milagrosas propiedades ya hemos elogiado y gracias también a otros caudalosos veneros que brotan entre rocas al pie de la inmediata sierra y a varias norias y a no pocos pozos de agua dulce con los cuales se riegan huertos macetas y arriates por entre los hierros de las cancelas que había en las mejores casas se veían los floridos patios en algunos de los cuales los naranjos y las acacias prestaban grata sombra las plantas enredaderas trepaban por las paredes y formaban tupido cortinaje en las ventanas del primer piso en el centro del patio ó refrescaba el ambiente un surtidor que caía en roja taza de bruñido jaspe ó se levantaba gran pirámide de diestos formando compacta masa de flores y verdura las libélulas y las inquietas mariposas revoloteaban en torno y las avispas y las abejas zumbaban buscando miel el territorio ó término de villalegre confina con la campiña donde todas son tierras de pan llevar ó baldíos incultos sin huertas ni olivares ni viñedos si algo verdea por aquellos campos es tal cual melonar en las hondonadas todo lo demás es en aquella estación pajizo ya sembrado ya barbecho ya rastrojos los cuales arden como yesca y suelen quemarse para fecundar el suelo las plantas que se elevan más por allí y dan mayor sombra son las pitas son las más leñosas y arborescentes los cardos y los girasoles así es que en los hogares se guisa con cierto producto animal que no sólo da calor sino perfume salvando por el aire uno ó dos leguas de distancia de suerte que las poblaciones se huelen mucho antes de llegar á ellas y aun decolumbrarse en el horizonte sus campanarios los gorriones los jilgueros las golondrinas y otras cien especies de pintados y alegres pajarillos salen a la campiña con el alba a coger semillas cigarrones y otros bichos con que alimentarse pero todos se anidan en el término de villalegre y vuelven á él después de sus excursiones para guarecerse en sus sotos y umbrías para beber en sus cristalinos arroyos y acequias y para regocijar aquel oasis con sus chirridos trinos y gorjeos aquel día que era en extremo caloroso ó no habían salido las aves á merodear ó habían vuelto tempranito y trinando y piando mientras que arrullaban tórtolas y palomas hacían salva y música al santo patrono así en los alrededores como dentro de la misma villa para mayor ornato y esplendor se habían erigido en ella seis triunfales arcos de lozano y verde follaje la procesión salió en buen orden de la iglesia á las ocho en punto de la mañana rompían la marcha al sacristán y los monaguillos que llevaban el estandarte la manga de la parroquia y dos cruces de plata á uno y otro lado de la manga después muchísima cera esto es multitud de hombres con velas encendidas caminaban en dos hileras a trechos aparecían conducidas en andas hasta seis imágenes de santos todas polícromas de barro ó de madera la quinta imagen era la de santo domingo su cara severa y hermosa sobre su inspirada frente relucía una estrella de plata sobredorada con su mano derecha echaba el santo bendiciones a sus pies había un perro muy bien figurado que llevaba entre los dientes una antorcha al parecer encendida con la cual según el sueño de santa juana de asas abrasaba e ilustraba el mundo en amor y en conocimiento de dios continuaban luego las dos filas de hombres con velas ardiendo y por último venía una bella efigie de la virgen que estaba sobre los cuernos de la luna la cual luna era de plata lo mismo que la corona que llevaba la santísima y celestial señora era su manto de raso azul celeste todo él bordado también de plata y que había costado un dineral tenía a la virgen en el brazo izquierdo apoyado contra el corazón a un precioso niño jesús con la bola del mundo que ostentaba la cruz en lo más alto en la mano derecha llevaba la virgen el escapulario del carmen iban delante de la virgen con dalmáticas e incensarios dos diáconos que por allí llaman jumeones en mitad de los jumeones descollaba el hermano mayor de la cofradía con túnica de seda azul sobre el frac y empuñando larga pértiga de plata este hermano mayor era nada menos que el marido de doña inés y yerno de don paco el ilustre don álvaro roldán uno de cuyos antepasados había costeado la imagen de la virgen así como la de santo domingo obras ambas de montañés según jactaban de ello los naturales de villalegre en pos de la virgen revestido de riquísima capa pluvial aparecía el padre anselmo y en torno de él varios capellanes así indígenas como forasteros con roquetes y sobrepellices sueltos algunos de ellos y otros seis sosteniendo los argentinos varales del magnífico palio debajo del cual se contoneaba con la debida prosopopeya el ya mencionado cura párroco inmediatamente marchaban los individuos del ayuntamiento con el alcalde a la cabeza el cual llevaba bengala con puño y borlas de oro el secretario don paco estaba al lado del alcalde con su levita nueva elegantísimo y excitando la envidia de otros señores cuyas levitas o fraques eran viejos fuera de moda y algunos muy pelados y ya que no con remiendos y rasgones con picaduras de polilla zurcidos chapuceros y tal cual lamparón o mancha de pringue o aceite no menos conspicua que las que notó y censuró el cid en el hábito del monje don bermudo el cacique don andrés rubio brillaba en la procesión por su ausencia cercado de una caterva de muchachos se mostraba luego el hombre más forzudo del lugar con la banda del santo cuya hasta era larguísima la bandera estaba hecha de retazos cuadrados de tafetán de diversos y vivísimos colores y era la gala que aquel hayán cuando había para ello espacio bastante porque el paño de la bandera tenía lo menos cuatro varas en cuadro revolotease la bandera girándola en torno paralela al suelo de modo que agachándose los muchachos y hasta algunos hombres y mujeres eran por ella cobijados y benditos esta operación del revoloteo y del cobijo iba siempre acompañada de un precipitado redoble de tambor tocado por un tambor hilero hasta cierto punto eclesiástico y consagrado a aquel menester no cerraba la procesión ninguna tropa de veras porque en el pueblo desde que se había extinguido la milicia nacional no había soldados sólo había dos guardias civiles sin embargo en lugar de los tragalentejas que solían venir en lo antiguo de una ciudad cercana iban los músicos municipales casi siempre tocando y vistiendo aún el uniforme de la extinguida milicia no contentos con esto los del lugar y considerando y sabiendo más o menos confusamente que el santo patrono había tenido algo de guerrero quisieron que aquella pompa fuese más militar y tuvieron una felicísima idea a los soldados romanos que salen allí en las procesiones de semana santa les pusieron en el pecho cruces de terciopelo carmesí y los convirtieron de perseguidores de cristo en perseguidores de herejes y de judíos enemigos de cristo y a los judíos que salen también en semana santa los dejaron judíos aunque de otra época o bien los transformaron en herejes de los que los amigos del santo habían metido en costura los soldados romanos estaban vestidos con mucha propiedad porque en el pueblo había un santo nacido en él el cual santo perteneció a la legión tebana y como en compañía de una de sus canillas hallada en las catacumbas vino de roma su imagen el traje que llevaba sirvió de modelo para hacer los de los soldados romanos en cuanto al traje de los judíos era tan fantástico que podía valer para cualquier época si bien tenía el inconveniente de ser tan rico y primoroso que sólo los señoritos más acaudalados del pueblo lo podían costear así es que había pocos judíos muchos menos que soldados romanos mas no por eso se sometían del todo sino que de vez en cuando se enredaban a trancazos con los cruzados armando muy graciosas escaramuzas o simulacros de pelea con los cuales el pueblo se reía y era como el sainete o parte cómica de la procesión debemos advertir que estos judíos o herejes tan elegantes en el vestir gastaban ciertas espantosas carátulas con enormes narices á veces como berenjenas amoratadas y llenas de verrugas porque los judíos en los tiempos antiguos eran más feos que los de ahora si bien entonces tenían la mar de dinero cuando se vestían con tanto lujo la devota muchedumbre no veía pasar la procesión en reverente y mustio silencio sino con alborozo y algazara prorrumpiendo en nutridos y sonoros vivas entre los cuales se oían á veces proposiciones candorosamente heterodoxas y aun un poco blasfemas de puro entusiastas como por ejemplo viva nuestro glorioso patriarca que joroba á todos los demonios viva nuestro santo patrono que achica á todos los otros santos para colmo de devoción y muestras de júbilo varios mozos tenían escopetas y trabucos y disparaban tiros sin bala ni perdigones pero con mucha pólvora y muy apretada por el taco á fin de que retumbase más el tronido en suma la procesión no dejó nada que desear el público quedó muy satisfecho capítulo xvi de juanita la larga de juan valera esta grabación de librivox es del dominio público capítulo xvi a las diez se cantó la misa mayor con órgano que le hay allí muy bueno y no sucede lo que en tocina y en otros lugares de la andalucía baja donde dicen que á falta de órgano tocan la guitarra en la iglesia de esto no respondemos puede que sea calumnia lo contamos porque lo hemos oído contar la virgen estaba ya de nuevo ocupando su camarín en el altar mayor cuyo retablo todo de madera tallada y dorada subía hasta la cumbre del ábside y era caprichoso y atrevido desate del estilo churriqueresco complicado laberinto de retorcidos tallos colosal ojarasca frutas armas monstruos simbólicos y rosetones por los cuales asomaban sus infantiles y aladas cabezas los ángeles y los serafines a la derecha y sobre otro altar estaba ya también en su nicho el santo patrono ambos altares resplandecían con muchísimas velas y achones ardiendo y ramilletes de flores y festones y guirnaldas de arrayán laurel y limonero los engalanaban las paredes del templo si bien blanqueaban sin mácula por el reciente enjalbiego se veían en parte cubiertas de rojo damasco aunque el damasco era poco y era más el filipichín que le remeda a ambos lados del altar de santo domingo admiraban los fieles multitud de exvotos claro testimonio de la potencia milagrosa de su celestial abogado allí piernas ojos brazos y hasta niños completos y bastantes tablillas pintadas al óleo donde el milagro se representaba y por medio de un largo letrero escrito al pie quedaba explicado la multitud llenaba el templo en el centro las mujeres de rodillas ó sentadas en el suelo se abanicaban casi todas el movimiento de los abanicos de diversos colores alegraba la vista alrededor estaban los hombres de pie sólo ocupaban algunos escaños de nogal los señores del ayuntamiento y el cacique don andrés que vino á la iglesia aunque no á la procesión las miradas de los asistentes se fijaban con pasmo en el pecho del cacique donde aquel día brillaba por vez primera la placa de oro diamantes y rubíes y la lustrosa banda de una gran cruz que el gobierno acababa de concederle en premio de sus eminentes servicios ambas juanas que tampoco habían estado en la procesión porque la habían visto pasar por delante de su casa cita en la carrera aparecieron en la iglesia cuando ya empezaba la misa involuntario y general murmullo de admiración se escapó entonces del pecho de los hombres las mujeres refunfuñaron de cólera y envidia la madre iba adelante abriéndose paso con los codos detrás venía la hija hecha un sol con su lindo vestido de seda chinesca su mantilla de madroños su alta peineta de concha y un montón de claveles junto á la peineta como el vestido era alto juanita no llevaba pañuelo y mostraba toda la gallardía y esbeltez de su talle parecía la señora principal la reina de aquella función y apenas podían comprender sus compatricios que fuese ella la misma moza que hacía poco iba con un cántaro por agua á la fuente era marcial y decidido su paso pero al mismo tiempo majestuoso y modesto en la mano que en vez de emplearse en humildes y rudos trabajos domésticos se diría que había estado conservada entre algodones como delicada joya tenía un pericón que manejaba con mucha gracia el asombro que causó su entrada en la iglesia bien se puede decir que durante tres ó cuatro minutos turbó el orden y la tranquilidad que allí reinaba el maestro de escuela hombre leído y que sabía de memoria el romancero recordó á este propósito hablando á la oreja á un concejal el efecto que hizo entrada semejante en la ermita de san simón de cierta niña sevillana alborotando hasta á los monagos y á los sacristanes quienes en vez de decir amén decían amor amor tan disparatado triunfo no cogió de susto á doña inés ya tenía ella averiguada la transformación de juanita de zagalona rústica en algo que presumía de dama y ya sabía merced á las investigaciones de crispina que juanita iba á lucir aquel día un maravilloso traje de lo más á la moda y señoril que se había visto nunca en aquel lugar y en muchas leguas á la redonda el éxito sobrepujó no obstante todos los presentimientos y temores de doña inés aunque todavía estaba guapa á pesar de los ocho vástagos que había tenido se sintió en el fondo del alma muy inferior á juanita en hermosura no dejó de notar con profunda mortificación que juanita estaba vestida con mejor gusto que ella y hasta en la distinción aunque doña inés se preciaba de muy distinguida tuvo recelos de que juanita le llevase ventaja apenas se daba cuenta la señora de roldán del arte ó de la adivinación con que una chicuela que se había criado en trepilería andrajosa y casi en medio de la calle como vaca sin cencerro se había hecho sujeto capaz de tan repentina elegancia como juana la larga iba tan engreída y tan ufana con el asombroso esplendor y con la rara belleza de su niña no buscó para ponerse con ella de rodillas un sitio muy apartado sino el mejor y más visible ambas mujeres fueron á plantificarse en un pequeño claro inmediato á los escaños en que estaban el ayuntamiento y don paco y don andrés claro que el respeto y la humildad de otras mujeres habían contribuido á formar y en cuyo límite no distante se hallaba doña inés lópez de roldán la cual tomó aquella intrusión por desaforado atrevimiento y ardió en sed de imponerle pronto y severo castigo al efecto había ya prevenido al padre anselmo y le tenía muy sobreexcitado contra juanita y contra su madre el padre anselmo distaba mucho de ser malo y de ser ignorante sabía no poco de teología y dogmática y de moral y poseía notable despejo y prodigiosa facundia pero era terco persistente en las opiniones que una vez aceptaba y desconocedor de los asuntos mundanos doña inés además le tenía absorbidos los sesos doña inés le infundía una veneración y un cariño alambicadamente espirituales que la convertían para él en oráculo era el devoto afecto que se filtra y se cuela á menudo en el virtuoso corazón de los ancianos amor sin deseo y sin vicio lo que hasta llamándose platonismo escandalizaría al mismo que lo siente lo que es tan sutil tan etéreo y tan limpio como aquel semidivino sentir que describe y pinta con rasgos luminosos el conde baltasar castiglione en las últimas áureas páginas de su cortesano el padre anselmo jamás había leído este libro y no había caído ni podía caer en que sentía inclinación tan dulce pero sin tener conciencia de ello reverenciaba a doña inés como si fuera ángelo santa estaba ciego para todos los defectos y pecados de ella y no veía o no creía ver en ella sino virtudes la prudencia la caridad el recogimiento y la piedad religiosa para el padre anselmo era doña inés modelo de casadas y de madres de familia y de echado ejemplar de señoras distinguidas y doctas en todo cuanto le dijo acerca de juanita no advirtió otro intento que el de evitar ó reprimir el escándalo y el mal ejemplo que en el lugar se estaban ya dando influido por estas ideas había preparado el sermón que predicó aquel día y que versaba con aplicación á las circunstancias sobre el mismo tema que él gustaba de tratar siempre sobre la corrupción de nuestro siglo y sobre sus síntomas ominosos que son alternativamente efectos y causas porque la falta de religión hace que se hunda la moralidad como edificio cuyos cimientos se socavan mientras que el excesivo regalo y el esmerado atildamiento del cuerpo apartan á las almas de toda seria meditación y las distraen de los bienes eternos moviéndolas diabólicamente hacia lo temporal y caduco y abrasándolas en el infernal apetito de poseerlo y de gozarlo de aquí la ambición la codicia y la lastivia red que satanás nos tiende cebo con que nos atrae y anzuelo con que nos pesca y nos lleva consigo para devorarnos la incredulidad y la herejía nacen de la molicia y del lujo y por la ambición y la codicia cunden se propagan y lo inficionan todo el padre ilustró su doctrina con citas históricas los albigenses á quienes convirtió santo domingo con ayuda de simón de montfort habian caido en abominable herejía porque se entregaban á los festines elegancias y malas pasiones una pícara mujer que sedujo á martín lutero tuvo la culpa de que se hiciese protestante media europa y la perversa anabolena fué el medio de que se valió el diablo para apoderarse de los ingleses que eran antes fervorosos católicos la codicia había sido sin embargo peor que la lastivia ya que si bien toda revolución herética ó impía empezaba con deportes amoríos y relajación de costumbres siempre era la codicia la que lograba que triunfase convirtiendo la revolución en cucaña en cuyo extremo superior se ponían los bienes de la iglesia tal vez añadía el padre las personas honradas y pacíficas andarán ahora muy confiadas imaginando que ya acabó la era de las revoluciones porque la iglesia es pobre y no tiene bienes que le quiten pero ay cuán lastimosamente se equivocan a falta de bienes de la iglesia se pondrán ó se ponen ya en lo alto de la cucaña los bienes de los particulares ricos y aun habrá menos escrúpulos para incautarse de ellos como ahora dicen porque la incautación socorrida palabra para no emplear otra muy dura que cuadraría mejor no será sacrílega entonces habló el padre del socialismo refutándole y procurando demostrar que cada una de sus utopías es sueño y delirio insano según él siempre habrá pobres y ricos y figurándose ya la revolución social triunfante dio por ineludible resultado que los que ahora son ricos queden pobres que algunos de los pobres más listos y audaces se hagan ricos y que la muchedumbre de los pobres se aumente en número y padezca mayor miseria porque gran porción de la riqueza se habrá consumido ó destruido con las huelgas alborotos y guerras civiles en cambio si el orden establecido se conserva y se cuida de que nadie se haga rico burlando el código penal todos trabajarán y se ingeniarán decentemente por donde crecerán la riqueza y el bienestar y los ricos serán más ricos y serán más y los pobres serán menos pobres y menesterosos y llegará el día allá en lo porvenir en que los pobres estén mejor tratados que los ricos de ahora pero ahora y entonces habrá clases y jerarquías sociales y será justo que se respeten porque las hay hasta en el cielo aquí declamó mucho el padre contra el feroz empeño que muestran hoy tantas personas por salir de su clase y elevarse sin mérito suficiente el tendero sólo porque se enriquece pretende ser marqués el usurero duque el sargento general sin ir á la guerra y las mozuelas desvergonzadas damas y grandes señoras contra todos estos abusos disertó con vehemencia ó más bien lanzó centellas y rayos discurriendo más por extenso sobre el lujo femenino y encareciendo los males que de él proceden al cuerpecito de una niña presumida y muy ataviada le llamó colmena de lucifer cuya miel endulza el veneno y de donde salen las abejas y los zánganos de punzantes aguijones ó sea un maldito enjambre de vicios pecados y sandeces además de escandalizar con aquel lujo y de provocar á los hombres hasta en los lugares sagrados turbando el sosiego de los espíritus e impidiendo su elevación se gasta para sustentar dicho lujo más de lo que honradamente se gana se aceptan regalos de los pretendientes y se les sonsaca el dinero dejándose ir pues por pendiente tan resbaladiza las muchachas pobres que se ponen muy majas dan con facilidad en busconas bien lo comprendió así dijo el padre la sabia y gloriosa reina doña isabel la católica cuando se indignó al ver en unas fiestas que hubo en segovia á ciertas aventureras vestidas de seda y prohibió el uso de la seda á las que no fuesen hidalgas y ricas hembras lo cual fué providencia discretísima y moralizadora en suma el padre anselmo estuvo muy bien aquel día censuró el vicio sin censurar al vicioso y no designó ni aludió á nadie de esto se encargó la maliciosa envidia de las mujeres excitada con disimulo por doña inés todas hicieron á la emperegilada juanita blanco de sus insolentes miradas la consideración del origen ilegítimo de la muchacha vino á corroborar la creencia de que era pecadora cada cual recordó allá en sus adentros alguna de las varias sentencias vulgares que sostienen como verdad la transmisión de la culpa por medio de la sangre de tal palo tal astilla la cabra tira al monte quien lo hereda no lo hurta de casta le viene al galgo al ser rabilargo y así la madre así la hija y así la manta que las cobija no pecaban las dos juanas por encogidas ni por medrosas pero apenas pudieron resistir la muda y formidable tempestad que descargó sobre ellas aparentemente estaba más conmovida la madre juanita no mostró perder la serenidad y el reposo su orgullo y el convencimiento de que no había incurrido en grave falta la sostuvieron el dolor no obstante y la cólera por la inmerecida afrenta bañaron sus mejillas en más encendido carmín y bajando ella la vista veló con sus párpados y las rizadas y largas pestañas la luz de sus ojos que dos mal reprimidas lágrimas humedecieron al terminar la función acertaron madre e hija á escabullirse sin ser muy notadas y á volver precipitadamente á su casa fin del capítulo dieciséis capítulo diecisiete de juanita la larga de juan valera esta grabación de librivox es del dominio público capítulo diecisiete juanita se dejó caer desmadejada en un sillón de brazos juana paseaba yendo y volviendo á largos pasos en su salita como leona en su jaula habráse visto exclamaba mayor descoco vaya las mantesonas las puercas pues si durase aún la prohibición de la seda cuál de ellas la llevaría sin contrabando mejores hidalgas y ricas hembras nos de dios de seda y muy de seda iban las dos hijas del escribano pero aunque la mona se vista de seda mona se queda son más feas que noche de truenos y de dónde han sacado su hidalguía quizás no sabremos que son hijas de la frasquita a quien dios haya perdonado era viuda del cagarrache del molino de don andrés cuando la pretendió y la tomó por mujer el escribano y por qué la tomó por mujer para remediarse porque ella había allegado bastante dinero con un gran corral de gallinas y más aún con su habilidad para aviar pollos y aunque iba á la chita callando y no gastaba pito la llamaban la gabacha qué tacto en aquellos dedos verdugos a escape entrecogía ella como con alicates lo que andaba buscando á tientas en los pobres animalitos y los dejaba viados por docenas sin que se le desgraciase ninguno en la operación luego los cebaba y ponía gordísimos y los vendía muy caros yo preguntaría al padre anselmo si oficio tan cruel es propio de las ricas hembras juanita se recobró pronto de su momentáneo abatimiento y dijo mira mamá no me hables de las hijas del escribano no las quiero mal si me miraban con descaro y con susto fué de puro tontas pues hija mía no sé de qué habían de asustarse en la menor no se reparaba porque es tan chiquituela y consumida que parece un guzarapo pero la mayor bien llamativa estaba vestida de colorado y tan gorda parecía un tomate enorme con patas y luego qué desvergüenza durante toda la misa estuvo su novio á la vera de ella todavía de judío como había figurado en la procesión buena hidalguía está la de pepito el hijo del albardonero en vez de mercarle traje tan costoso su padre debió hacerle una albarda que no le vendría mal aunque ha vuelto de granada licenciado en leyes sigue tan burro como se fue rebuzna en latín y larga las coces ajustadas a derecho pero en fin tú tienes razón no debemos quejarnos de ellos debemos despreciarlos el arrastrado del padre anselmo tiene la culpa de todo no maldigas del padre replicó juanita es un bendito espejo de santidad mucho de lo que dijo en el sermón era juicioso y si incurrió en exageraciones piense yo por qué la reina católica prohibiría sin duda la seda porque en su tiempo se entenderían las cosas de muy otra manera que en el día y además porque la seda costaría entonces un ojo de la cara y arruinaría el país en fin yo no sé por qué prohibió la reina la seda acaso no sea verdad que la prohibiese pero si lo es o no lo es a mí qué me importa yo no me quejo de la reina ni del cura de quien me quejo es de aquella embustera gazmoña de doña inés que es la que ha armado contra mí todo este gatuperio ella me las pagará voto á cristo que me las pagará y levantándose entonces de la silla se dirigió hacia su madre con los ojos echando chispas y haciendo la cruz como para persignarse dijo solemnemente por esta cruz lo juro yo me vengaré ella se acordará de mí durante toda su asquerosa vida ó me han de borrar el nombre que tengo sí hija mía repuso juana vengate vengate nada más natural y razonable pero sin hacer ninguna barrabasada y sobre todo no jures que es pecado mortal vengate sin juramento con cachaza y mala intención pierde cuidado no me faltará cachaza he de disimular más y he de ser más hipocritona que esa indina mala intención es lo que no tengo mi intención siempre será buena al llegar á este punto de su interesante diálogo ambas interlocutoras oyeron en la calle terrible estruendo de voces silbidos y carreras se asomaron á la ventana y miraron por la celosía apenas tuvieron tiempo de ver pasar atropellada muchedumbre de gente y una vaca brava atada á una larga y recia soga de la que tiraban catorce ó quince mozos de los más robustos y ágiles otros mozos aguijoneaban y enfurecían la vaca apaleándola con las chivatas y punzándola por detrás con pitacos ó bordos de pita no siguieron mirando las juanas lo que ocurría en la calle porque más conmovedor espectáculo se ofreció de repente á sus ojos dentro de la sala misma apareció don paco á quien la criada había abierto la puerta con una gran pelota colorada entre los brazos pronto reconocieron en aquella pelota á la hija mayor del escribano que venía desmayada y con acardenalado y gordo chichón en la frente las mejillas y las narices las traían madurnadas de una substancia amarilla y pegajosa á la que las moscas acudían al pronto dio no poco que sospechar la tal substancia pero luego se supo que eran yemas despachurradas en un cucurucho que le había feriado el novio las llevaba doña nicolasita y no se rompió las narices porque al caer dio con ella sobre las yemas embelesada con la conversación de su novio que iba á su lado con la carátula en la cabeza como montera y casi tan majo como ella y seguida de su padre y de su hermanita habían estado todos en la plaza donde pepito se había despilfarrado feriando los dulces allí se habían olvidado por completo de que formaba parte del programa de los regocijos y festejos con que se celebraba el día del santo un toro de cuerda que entonces fué vaca como hemos dicho al pasar en grupo por la calle donde ambas juanas vivían oyeron de repente el alboroto y vieron el tropel de los que huían de la vaca y hasta entonces no recordaron el peligro á que se habían expuesto el escribano sin pensar en sus hijas con frac y todo se subió por los hierros de una reja y logró ponerse á salvo la hermanita menor que era muy ligera tal vez por ser tan ruin y enjuta de carnes se subió también á otra reja donde parecía un mico el novio estuvo muy caballeroso y quiso imitar á edgardo el héroe de la novela de walter scott lucía de lammermoor que él había leído pero la vaca no entendía de heroicidades y le derribó al suelo dándole un empellón con el testuz por fortuna la vaca no le hizo daño ni caso porque sólo llamaba su atención y la atraía poderosamente aquella masa redonda y colorada que corría delante de ella agitando mucho las faldas como la calle estaba cubierta de gallomba y de juncia y con muchas gotas de cera que habían caído al pasar la procesión el piso se resbalaba demasiado no es pues de extrañar que resbalase doña nicolasita y diese en el suelo de hocicos gracias á los dos libras de yemas que se interpusieron entre su cara y las piedras no se despampanó la pobre sólo se hizo en la frente el chichón ya mencionado su terror fué inmenso y causa de su desmayo allá en su fantasía febricitante creyó sentir el cuerno que penetraba traidoramente en sus delicadísimas carnes ya por un lado ya por otro y como con el terror y antes de que sobreviniese el soponcio le dio la pataleta agitaba la falda roja y llamaba más al toro ó digamos á la vaca que se le venía encima la fuerza de los mozos que la detuvieron tirando de la cuerda impidió que hubiese aquel día un desastre y que la función acabase en tragedia don paco que venía por allí para visitar á sus amigas al ver desmayada á doña nicolasita la levantó en sus brazos y se refugió en casa de ellas cuando ambas se enteraron de lo sucedido olvidado el enojo cumplieron piadosamente con las leyes de la hospitalidad hicieron volver de su desmayo a la víctima de la vaca aplicando a sus narices vinagre muy fuerte con el mismo vinagre aguado le pusieron compresas en el chichón y se le vendaron con un pañuelo blanco de suerte que doña nicolasita parecía un cupido y por último le lavaron la cara y le quitaron la costra churretes de yemas don paco auxilió en todo esto á las dos caritativas mujeres el escribano pepito y la hermana menor recobrados ya del susto vinieron á la puerta á llamar á doña nicolasita la cual restablecida también salió en busca de ellos sin dar ocasión ni tiempo á que entrasen tal vez pudo creerse que esta precipitación en la partida y el no entrar en la casa a los otros había sido de puro avergonzados pero como doña nicolasita no dio las gracias sino de un modo muy seco y juana y juanita estaban escamadas ambas lo atribuyeron á desdén y á estúpido recelo de rebajarse y contaminarse con el trato de ellas más amostazada entonces que nunca juana la larga aprovechándose de un momento en que juanita había subido á su cuarto habló á don paco de esta manera señor don paco de sobra habrá visto usted la ofrenda que nos han hecho hoy su hija de usted mi señora doña inés tiene la culpa de todo se le figura que le tenemos á usted encantusado y que le queremos chupar y le chupamos los parneses harto sabe usted que eso no es verdad mi niña aceptó el corte de vestido y algún que otro regalo pero los hemos pagado si no con creces en lo justo la levita que lleva usted puesta bien vale la seda que mi hija ha lucido hoy y que tanto jaleo ha causado nosotras queremos mucho á usted como buenas amigas pero no le queremos tanto para que por usted nos sacrifiquemos si seguimos recibiéndole nos tendrán por unas perdidas y hasta serán capaces de echarnos del lugar a juanita le divierte mucho la conversación de usted pero yo no quiero conversación que á nada conduce y que nos puede salir muy cara con que con pena lo digo y sin pensamiento de ofenderle trasponga á usted y no vuelva á aparecer por esta casa al menos hasta que cambien las circunstancias si es que cambian algún día y si no cambian no parezca á usted nunca don paco se compungió y se aturdió al oir este discurso y no acertó á dar contestación algo tartamudeaba pero la resuelta juana no le dejaba decir palabra le empujó hacia la puerta y le echó á la calle antes de que volviese su hija capítulo xviiii de juanita la larga de juan valera capítulo xviiii atolondrado don paco con los sucesos de aquel día y más aún con la expulsión de que acababa de ser objeto no sabía qué camino tomar ni á qué carta quedarse y maquinalmente se fué á su casa á meditar y á hacer examen de conciencia lo primero que notó fue que la tenía muy limpia no era ningún delito aunque pudiese pasar por extravagancia el que estuviese él enamorado de aquella muchacha que podía ser su nieta el haber ido á su casa todas las noches durante algunas semanas apenas le parecía imprudente y digno de censura de juanita formaba sucesiva y á veces simultáneamente distintos conceptos como si en el fondo del ser de ella hubiese algo de misterioso é indescifrable de sobra reconocía él que juanita si no le había dado calabazas era porque él no se había declarado en regla pero con sus bromas de llamarle abuelo y con la maña que ella empleaba para que él no le hablase al oído y para esquivar el estar á solas con él harto claro se veía que no quería admitirle por novio ni por amante sin embargo sería esto cálculo ó ladino instinto de mujer para cautivarle mejor ó para entretenerle con esperanzas vagas también recordaba don paco los cuchicheos de juanita con antoñuelo y se ponía celoso si estaría ella prendada de antoñuelo y considerando que como novio no le convenía pensaría en plantarle y en decidirse al fin por don paco como mejor partido y conveniencia si titubearía ella entre su propio gusto y lo que su madre sin duda le aconsejaba comoquiera que fuese don paco tenía estampada en las telas del juicio la imagen de juanita y cada vez le parecía más hermosa y más deseable harto bien notaba que ni su madre ni ella habían tratado jamás de medrar á su costa de un modo pecaminoso é ilegítimo la madre acaso le deseaba para yerno lo que es la hija hasta entonces no había mostrado desearle ni menos buscarle para amante ni para marido él había hecho todos los avances culpa suya era todo aquel furor suscitado contra las dos mujeres del cual no le cabía la menor duda de que doña inés era promovedora consideraba luego don paco y esto le lisonjeaba y le ponía muy horondo que juanita ya que no le amase se deleitaba con su conversación le reía los chistes le aplaudía las discreciones y oyéndole hablar se mostraba muy atenta y como pendiente de sus labios en aquella casa de donde le habían echado no había recibido sino honestos y amistosos favores en pago de los cuales y fuese por lo que fuese acababan de recibir ambas mujeres un agravio sangriento para el cual se creía él obligado de hallar satisfacción exaltado por estas cavilaciones se decidió don paco a ir a ver a su hija a explicarle con franqueza y lealtad lo que había pasado y a pedirle cuenta de su maligna conducta de mucho valor tenía que revestirse para atreverse á dar aquel paso doña inés con su severidad y su tiasura casi le infundía miedo pero le venció la vergüenza hizo cuanto pudo para apartarle de sí y se dirigió con todos los bríos que pudo recoger y acumular en su ánimo á casa de la señora doña inés lope de roldán á quien bien sabía él que hallaría sola á la hora de la siesta en casa de doña inés se comía entonces á las dos de la tarde don álvaro cuando no estaba en el campo se acostaba en seguida y como comía bastante y bebía más del exquisito vino que se cría por allí y que es mejor que el de jerez con perdón se ha dicho se tendía en su cama y estaba roncando hasta las cuatro ó las cinco de la tarde a los niños se los llevaban serafina el ama y calvete al otro extremo de la casa donde no molestaban con su ruido doña inés se quedaba entonces sola en su estrado ó en su despacho ya haciendo cuentas ya entregada á sus oraciones ya leyendo algún libro de devoción ó de historia el cacique don andrés y otros personajes importantes del lugar no venían de visita ó de tertulia sino por la noche las malas lenguas pueden decir cuanto se les antoja los malpensados pueden suponer las mayores diabluras pero lo cierto es que doña inés era recatadísima y o bien tenía razón el padre anselmo y era una lucrecia cristiana o bien sabía con prodigioso artificio practicar aquel famoso precepto que dice si no eres casta se cauta de aquí que doña inés pudiese erguir muy alta la frente y calificar de brutal y grosera calumnia la más leve insinuación que contra su honestidad se atreviese á hacer algún deslenguado muy entretenida se hallaba entonces leyendo la vida de santo domingo porque á causa de la función de iglesia no había leído aquel día muy de mañana el año cristiano como tenía de costumbre cuando entró serafina á anunciar que don paco llegaba á visitarla don paco tenía entrada franca en aquella casa pero serafina le anunció para tener prevenida á su ama apenas transcurrió un minuto entre el anuncio y la entrada de don paco diciendo buenos días buenos días de dios á usted señor padre dijo doña inés levantándose de la silla acudiendo respetuosamente á su padre para besarle la mano y convidándole á sentarse como se sentó en un sillón frente á ella dichosos los ojos que ven á usted prosiguió doña inés hace no sé cuántas semanas que no pone usted los pies aquí qué negocios le traen á usted tan ocupado qué le ha caído á usted qué hacer que no le deja siquiera una hora ó dos libres por la noche para venir á mi tertulia verme y darme el gusto de que yo le vea echar algunas manos de tresillo ó tener un rato de agradable conversación con el padre anselmo y con los demás señores que honra en mi casa con su presencia estas cariñosas quejas parecían dadas sin intención y como nacidas del filial afecto pero al mismo tiempo eran un cruel interrogatorio que turbó á don paco y al que tuvo que hacer un esfuerzo para contestar de nada valía el disimulo era menester contestar con franqueza y don paco armándose de valor contestó de esta suerte tienes razón en quejarte hija mía hace tiempo que no vengo á tu tertulia qué quieres acaso han sido chocheces extravagancias de viejo pero yo había tomado la maña de ir á otra tertulia más modesta y menos elegante que la tuya y que sin embargo lo confieso tenía para mí singular atractivo válgame dios señor padre lo había oído decir pero no lo había querido creer hasta que lo oigo de su boca extraño me parece que una persona de la posición de la gravedad y de los conocimientos de usted se deleite rebajándose y dando conversación durante horas enteras á dos mujeres tan ordinarias y tan poco edificantes como las juanas pero más extraño es todavía que no sea la conversación de usted y su tertulia con ella á solas sino que haya usted tenido casi siempre por contertuliano á antoñuelo el hijo del herrador el más pillete y el más zafio de todos los mozos de este lugar singular tertulia buen par de parejas estaban á ustedes la verdad yo no sabía qué decir cuando me hablaban de esto aseguraban unos que antoñuelo es el novio ó sabe dios qué de la juanita y le endosaban á usted á la juana otros afirmaban que usted pretendía á juanita pero entonces en qué se empleaba qué papel hacía el célebérrimo antoñuelo eran ustedes rivales confíese usted que ha sido una locura un disparate lo que ha estado usted haciendo no niego yo que la juanita es guapa aunque más que de honrada mofita tiene trazas de desaforado marimacho ó de desenfrenada potranca pero aunque fuese juanita la propia diosa venus debía usted perdóneme señor padre si se lo digo por el interés y el amor que me inspira debía usted no avillanarse yendo de diario á su casa pecado y vicio sería ir allí solo y como favorecido vencedor pero el ir en competencia con antoñuelo francamente yo no acierto á calificarlo lo mejor que se puede decir es que ha sido un delirio vuelva usted en su juicio deje de visitar á esas mujeres y todos trataremos en el pueblo de hacer olvidar que usted las ha visitado pretendiendo á una de ellas hasta ahora tal vez en balde si ha pecado sólo con la intención no por eso es menor el pecado al contrario ya que no para las personas piadosas y timoratas para la gente vulgar y profana es pecado más feo no se ofenda usted si me atrevo á declararlo con harto dolor lo declaro la ridiculez le acompaña casi todo el valor de que se había armado don paco á fin de hablar á su hija y de quejarse de su conducta cayó derribado á los pies de la señora de roldán sus contundentes razones abrumaban á su padre como una lluvia de acicalados chuzos cuyas puntas se le clavaban en el corazón mirando todo por el lado poético se explicaba satisfactoriamente juanita era el recato la virtud el talento y la modestia en persona era además hermosa como una ideal virgen espartana como la propia diana cazadora rica en salud y gallardía esbelta fuerte y ágil con todos los atractivos de la más casta limpia y juvenil hermosura si antoñuelo que era un perdido iba allí y trataba con la mayor familiaridad á juanita esto consistía en que antoñuelo se había criado con ella desde la infancia en que ella le miraba y candorosamente le quería como á un hermano y que procuraba evitar que se extravease y cayese en el precipicio la propia madre de juanita aunque había tenido en su mocedad lo que llamaban en aquellos lugares un tropiezo estaba ya purificada por la vida ejemplar que había hecho después y por el honroso trabajo con que había logrado sustentarse y criar y conservar el fruto de sus desventurados amores todo esto y más podía valer como respuesta á las observaciones de doña inés pero lo cierto era que despojado el caso de este tinte poético y tal como el prosaico vulgo podía entenderle doña inés tenía razón que le sobraba para la generalidad de los habitantes de villalegre juanita no era más que la mozuela del cántaro la hija ilegítima de juana la larga la chica que había corrido y jugado con los pilletes en medio de las calles hasta la edad de nueve ó diez años y la que después había conservado una sospechosa e íntima amistad con antoñuelo el cual pasaba entre todos por un tunante de la peor especie de aquí el desairado y mal papel que una persona de los años de la seriedad y de la importancia de don paco no podía menos de hacer en apariencia ó bien siendo rival de antoñuelo ó bien de acuerdo con él para cortejar á la madre el uno y á la hija el otro reponiéndose no obstante de la consternación que el tremendo discurso de doña inés le había causado y por lo mismo que ella con su feroz acometida le acorralaba y como suele decirse le ponía entre la espada y la pared don paco habló al fin con energía y dijo de esta suerte la gente podrá decir lo que le dé la gana yo me río de la gente porque lo que dice es injusto tal vez me acusen las apariencias en realidad no hay culpa ni falta ni desdoro en lo que he hecho mi yerno será un señor muy noble pero yo no lo soy y al tratarme con plebeyos me trato con mis iguales sólo se puede exigir de mí que sean decentes las personas que trato y no hay el menor motivo para afirmar que las juanas no lo sean la vista y la conversación de juanita me deleitaban y por eso he estado yendo en casa de juanita todas las noches soy mayor que tú en edad saber y gobierno sé lo que me hago no necesito de guía no quiero ni debo aguantar tus sermones me basta con aguantar el que nos ha echado hoy el padre anselmo inocente tal vez pero que tú y otras mujeres envidiosas habéis envenenado con vuestra malicia dios mío interrumpió doña inés esto sólo me faltaba que llegue la cedad de usted hasta suponer que yo envidio á esa hija de su madre lo ocurrido es muy natural la desvergonzada mozuela se ha encajado en la iglesia no vestida humildemente según su clase sino con el lujo escandaloso de las mujeres cortesanas que bullen en las grandes ciudades y que son la perdición de los hombres de dónde ha salido el traje que llevaba puesto aquí nadie lo ignora era regalo de usted no he de negar yo que era regalo mío ella le aceptó por no desairarme pero como me ha dado en cambio prenda de más valor nadie puede decir que se viste á mi costa juanita se viste bien ó mal con lo que gana trabajando de modo honrado y lícito y no estando vigentes en el día la pragmática contra la seda ni ningunas otras leyes no sólo de seda sino de oro y de perlas puede vestirse juanita si tiene dinero para comprar el vestido y si se le antoja engalanarse con él si el respeto que á usted le debo no anudase mi lengua replicó doña inés me atrevería á decir que está usted loco de atar cómo defender el escándalo la campanada que ha dado esa chica transformada de repente en princesa como en los cuentos de hadas tiene chiste el que le haya dado á usted la levita ya se la cobrará con usura las puntadas de ella y las morcillas y longanizas que sabe hacer su madre no bastan para costear levitas á los caballeros y para seguir emperejilándose con ricos trajes y mantillas de madroños como dicen que en madrid van á los toros las damas de alto copete y las majas de rumbo el día menos pensado no sólo para ir tan pomposas sino para comer faltará dinero á las juanas y entonces acudirán á usted y á otros á fin de tenerle y como no podrán dar en cambio levitas harto sabe el diablo lo que darán si ya no lo han dado ni han dado ni darán lo que no debe darse exclamó don paco perdiendo ya los estribos lo que yo te aseguro es que si juanita quiere darme su mano yo la aceptaré gustoso y tú tendrás que respetarla como madre jesús maría y josé respetar yo á ese arrapiezo se me caería la cara de vergüenza si hiciera usted semejante disparate pues sólo de juanita depende que no le haga y como no es posible sin que nos peleemos continuar esta conversación me voy y te dejo adiós hija señor padre vaya usted con dios y él le ilumine para que no continúe usted desatinado tan lastimosamente don paco salió con precipitación y muy enojado de casa de su hija y no quedó ella menos furiosa fin del capítulo dieciocho capítulo diecinueve de juanita la larga de juan valera esta grabación de librivox es del dominio público capítulo el sermón del padre anselmo se comentó y se interpretó por todo el lugar en perjuicio de ambas juanas nadie sacó la cara por ellas salvo el maestro de escuela aquella noche en la casilla la casilla era y es todavía en algunos lugares el casino y el ateneo primitivos y castizos por lo general y así sucedía en villalegre la casilla estaba en una sala relativamente cómoda y espaciosa detrás de la botica allí se leían los periódicos se fumaba se charlaba y se jugaba á la amarilla al tresillo al truquiflor y al tute y tal vez al ajedrez al dominó y á las damas don policarpo el boticario de villalegre hacía muy bien los honores del establecimiento en donde concurrían casi todos los personajes del lugar á despecho de las mujeres que eran devotas y que abominaban del boticario porque lejos de estar en olor de santidad alcanzaba la poco envidiable fama de descreído y materialista siempre había permanecido soltero tenía una lengua como un hacha con la que destrozaba las reputaciones y en su maligno rostro en sus ojos vivarachos y algo vizcos en su nariz aguileña y en su boca sumida y burlona se revelaba cierta diabólica y punzante travesura en el pueblo se referían estupendas singularidades sobre sus doctrinas y facultades científicas sosteniendo muchos que no todo lo que él hacía y decía era natural sino en gran parte por inspiración y con auxilio del demonio por lo cual al hablar de sí propio declaraba él que si hubiese inquisición aún ya no viviría porque le hubieran quemado vivo era dogma suyo que todas las cosas son lo mismo y que la diferencia de ellas es más aparente que real y más somera que profunda produce la diferencia de las cosas una fuerza que vive y se agita en ellas ocultando la raíz de su ser y que según sus varios efectos y operaciones ya se llama calor ya luz ya electricidad ya magnetismo de donde transformaciones y mudanzas y vida y muerte esta fuerza era el dios de don policarpo pero él se jactaba de estar poseído y de ser energúmeno para hacer milagros por su medio y en su nombre no tenía don policarpo vara de virtudes pero en cambio tenía una recia puntiaguda y larguísima uña en el dedo meñique de la mano derecha la cual uña le servía de ordinario como mondadientes las damas se llenaban de terror cuando la veían como si viesen la de satanás en persona se decía que el boticario ya magnetizaba adorbecía y sujetaba á su voluntad á las gentes despidiendo por dicha uña fluido magnético ya se electrizaba todo restregando con rapidez sus pies contra una piel de lobo y lanzaba por dicha uña un chorro ó penacho de chispas azuladas y luminosas y no faltaba á quien añadiese jurando haberlo visto que sólo con acercar la uña cuando estaba él bien cargado y saturado de electricidad encendía un candil ó disparaba un cañoncito muy cuco que usaba para esa experiencia yo no respondo de que hubiese ó no algo de exagerado en tales afirmaciones pero comoquiera que fuese el boticario aunque aborrecido de las damas á lo que debía de contribuir su fealdad nada común era persona divertida y hospitalaria ninguna noche faltaban en la tertulia de su casa ocho ó diez tertulianos no iba al cura por culpa de la impiedad con que allí se hablaba pero iban el médico dos ó tres concejales el propio señor alcalde varios de los mayores contribuyentes y don pascual el maestro de escuela don policarpo comentó el sermón de aquel día con maliciosa agudeza sosteniendo irónicamente que el padre tenía razón sí señores dijo ya no hay bienes de la iglesia que repartir el reparto se ha hecho mal y entre pocas personas que se han enriquecido la futura revolución tendrá pues por objeto apoderarse de otros bienes y repartirlos con mayor equidad entre todos los pobres el maestro de escuela que era liberal é individualista respondió de este modo no es exacto que la revolución haya despojado inicuamente de sus bienes á la iglesia si se los ha expropiado bien la indemniza el estado puede expropiar indemnizando para utilidad pública sin embargo aunque no hubiera tal indemnización el caso no es idéntico ninguna asociación tiene por sí los derechos radicales é imprescindibles de los individuos que la componen el estado es asociación suprema á la cual están sometidas las otras sin que puedan existir en contra suya y el estado es árbitro de la vida de ellas cómo no ha de serlo de lo que poseen lejos de caminar hacia el socialismo yo creo que la civilización propende a extender y afirmar más cada día los derechos individuales quién se atreverá a decir hoy si no es tan loco rematado que el gobierno o el rey por respetado y poderoso que sea es señor de vidas y haciendas no nos venga usted con sofismas interrumpió el boticario si cada uno de los individuos que se asocian tienen singularmente derechos imprescriptibles incluso el de asociarse y si no hay rey ni roque que pueda despojar a nadie a su antojo de la hacienda y de la vida cómo se explica que no persista en la suma lo que preexistía aisladamente en cada uno de los sumandos apuradillo se vio el maestro de escuela para impugnar el nuevo argumento del boticario pero le impugnó al fin con razones sino juiciosas agudas por dicha los que estaban allí presentes eran propietarios más ó menos ricos y varios de ellos habían comprado bienes de la iglesia todos por consiguiente hallaron que don pascual discurría mejor que solón y que licurgo se pusieron de su lado dejaron al boticario solo y trataron de sofocar su voz y de aturdirle á fuerza de gritos don policarpo no se dejaba convencer ni intimidar fácilmente pero todos se cansaron de chillar y se pusieron roncos terminando por cansancio una disputa en que los extremos se habían tocado y en que la impiedad atea había estado de acuerdo con el más fervoroso catoricismo hubo un entreacto un rato no corto de sosiego después recayó de nuevo la conversación sobre el sermón de aquel día sobre el desenfrenado lujo de las mujeres y sobre las elegancias de juanita la larga en este punto el maestro de escuela impugnó igualmente el sermón y defendió con más calor á hinco y acierto á juanita es decía una muchacha discreta honrada y trabajadora dios la ha hecho hermosísima y casi estoy por decir que no sólo tiene derecho sino que tiene el deber de acicalarse y de realzar y mostrar la hermosura que dios le ha dado lo contrario sería ingratitud para con dios y desdeñar lo que enseña la parábola de los cinco talentos y extraño mucho que ustedes que han estado conmigo defendiendo la propiedad individual se vuelvan ahora contra mí y se pongan del lado de don policarpo para impugnar dicha propiedad pues qué si juanita tiene dinero por qué no ha de gastarle en cuanto se le antoje y vestirse como una reina y que le falta a ella para ser reina ó para ser emperatriz movido el boticario por su espíritu malicioso e impulsados los demás por el odio y envidia de sus mujeres respondían si no con buen discurso con desvergüenzas y con burlas á cuanto don pascual alegaba juana la larga fué declarada una lagartona de primera fuerza juanita una moza extraviada que estaba ya pervirtiendo y corrompiendo las buenas costumbres y don paco un viejo chifladísimo á quien hija y madre ponían en ridículo é iban á chupar cuanto poseía en lo más recio de esta disputa acertó á entrar en la botica el señor don paco y antes de llegar á la trascienda tuvo el disgusto de oir y de comprender los horrores que allí se propalaban todos se callaron porque cara a cara no querían ofenderle la herida con todo estaba ya hecha se dio otro giro á la conversación se habló de cosas distintas y don paco halló lo más prudente no dar á entender que había oído y no traer de nuevo la conversación á tema para él tan enojoso a fin de disimular trató de aparecer sereno y alegre habló de las novedades políticas se congratuló de que don andrés rubio acabase de obtener una gran cruz y fuese ya excelentísimo y por último echó unas cuantas manos de tute con el maestro de escuela embromó al boticario diciéndole que no creía en la fuerza electrizadora de su uña y el boticario a fin de convencerle le prometió que el día menos pensado cuando estuviese el bien dispuesto le llamaría y haría delante de él la experiencia de encender el candil y de disparar el cañonazo don paco se había reportado disimulando su pena y su enojo pero no bien volvió á su casa la pena le arrancó lágrimas y el enojo le hizo crispar los puños como si tuviese delante algún enemigo á quien dar puñadas no podía sin embargo reñir con la población entera su hija era la más culpada y él la había sufrido por más que cavilaba no veía otro modo de vengarse de castigar á su hija y de adquirir el derecho é imponerse el deber de defender á juanita contra todos que el de ofrecerle su mano y casarse con ella ay de aquel que se atreviese entonces á decir nada ofensivo contra juanita aunque ella estrenase cada día otro vestido de seda pensó bien en todo interrogó su corazón y su corazón le respondió que estaba perdidamente enamorado de la muchacha entonces no se paró don paco en más reflexiones fué á su bufete y escribió á la señora doña juana gutiérrez suprimiendo el alias de la larga una grave epístola pidiendo en forma la mano de su hija llamó en seguida al alguacil y pregonero que le servía al mismo tiempo de criado y ayuda de cámara y le encargó que al día siguiente y muy de mañana llevase aquel pliego cerrado á juan á la larga y se le entregase en mano propia hecho esto se acostó y durmió con alguna tranquilidad como quien ha cumplido un deber y con alguna satisfacción como quien ha puesto una pica en flandes juana la larga se llenó de júbilo cuando á las siete de la mañana recibió la carta y la deletreó con no poca fatiga porque si bien sabía leer no leía de corrido y le estorbaba lo negro no era juana muy reflexiva ni previsora y no pensó en las dificultades sólo pensó en el triunfo que ella y su hija en su sentir habían alcanzado acudió pues á la sala baja donde juanita estaba cosiendo y con el mayor alborozo le dió parte de lo que ocurría como comentario la madre no sabía sino exclamar qué victoria todas esas perras cochinas van á reventar cuando lo sepan pues oye mamá contestó juanita con el mayor reposo yo no quiero que nadie reviente lo mejor es que no lo sepa nadie qué quieres decir con eso muchacha lo que quiero decir es que nosotros tú y él y yo seríamos los reventados si hiciésemos tal desatino no lo sufriría doña inés y el cura y el cacique y la iglesia y el estado lo temporal y lo eterno caerían sobre nosotros y nos aplastarían nos echarían del lugar á patadas y quién sabe si en otro lugar lograríamos y cuánto tiempo tardaríamos en lograr tú la reputación y clientela que aquí tienes yo tanta costura y don paco el poder que aquí alcanza y su mangoneo provechoso debido en mucha parte á su capacidad pero no menos aún á la sombra y el apoyo de don andrés con quien priva y de dónde sacas tú esos agüeros tan angustiosos no es menester ser profeta ni adivino para sacarlos y además ni yo estoy enamorada de don paco ni él quizás esté enamorado de mí para qué el casorio qué vamos ganando en ello no comprendes que si me pides por un extremo de delicadeza yo se lo agradezco me lisonjea mucho la prueba de aprecio que me da pero no paso de agradecida y de lisonjeada porque ha venido á casa de tertulia y porque me ha regalado el traje y porque las malas lenguas murmuran piensa él remediar el mal casándose conmigo pues entonces la misma razón hay para que contigo se case porque también de él y de ti dijeron ó para que me case yo con el hijo del herrador ya que más y peor han hablado de mis relaciones con él que de mis relaciones con don paco nada mamá todo eso es una tontería ó una prueba si quieres de que el bueno de don paco es un caballero muy cabal aunque no tenga los leones los pajarracos y los otros chirimboros que tiene su yerno en el escudo y si tú hija mía reconoces y confiesas que don paco es todo un caballero por qué no le tomas por marido porque no quiero casarme por cálculo porque aunque quisiese casarme por cálculo este cálculo de ahora estaría muy mal hecho y sobre todo porque yo por nada del mundo he de aprovecharme de la caballerosidad generosa de ese hombre para cogerle la palabra y satisfacer mi vanidad y mi ambición ya que amor no le tengo su trato me deleita celebro su discreción le oigo hablar con gusto pero desde esto á desear ser suya y casarme con él hay todavía mucha distancia no quiero salvarla de un brinco aquí para entre nosotras algunas veces he sentido inclinación á ir por esa senda á andar ese camino y sabe dios si le hubiera andado sin estos tropezones que ha habido pero en fin aún no le he andado ay niña con qué tiquismiquis y sutilezas te me descuelgas cómo se conoce el saber de que don pascual te ha atiborrado la mollera si parece cuanto dices tomado de esos libros que don pascual te da á leer pero en fin qué contestamos á la carta de don paco yo haré lo que tú desees porque el asunto más importa a ti que á mí y porque tú sabes más que lepe pues qué hemos de contestar si no darle las gracias y decirle que nones y a quién le toca escribir eso creo que debo escribirlo yo y dorar la píldora yo no lograré poner el oro con mi pluma tú le pondrás tú irás diciendo y yo iré escribiendo aunque hago letras que parecen garrapatos ay y más en el día porque mi escribir ha caído en desuso desde que murió tu padre en la guerra contra los carlistas yo no escribo sino las cuentas con buena ó con mala letra es menester que usted escriba la carta ya se la iré dictando hoy todavía no es acaso puñalada de pícaro quién nos corre antes de dar un paso tan importante conviene que lo medites y consultes con la almohada no es mucho veinticuatro horas de término hoy no escribo mañana si te aferras en la opinión que ahora tienes escribiré aunque me pese lo que tú digas juanita estaba segura de que no había de variar su resolución por mucho que lo meditase tuvo no obstante que ceder á los ruegos de juana y aguardó hasta el día siguiente en el cual dividiéndose el trabajo según queda dicho fabricaron entre ambas la carta que por su trascendencia e influjo en los anteriores sucesos de esta sencilla y verdadera historia hemos de consignar aquí la carta decía como sigue señor don paco muy ufanas estamos mi hija y yo de la honra que usted nos hace en la carta que acabo de recibir se lo agradecemos con toda el alma la niña le quiere á usted mucho y le estima más pero declara que no puede ni debe aceptar lo que usted propone cree ella que fué una imprudencia de su parte ir al sermón vestida como una princesa para azuzar más en contra suya á la gente que ya deseaba morderla todo el lugar está ahora sublevado mal remedio sería la boda aumentaría la sublevación y el motín su hija de usted se pondría a la cabeza nosotros no podríamos resistir los tres tendríamos que irnos con la música a otra parte en fin don paco juanita sostiene que sería la boda una locura dice por último que ella no manda en su corazón que la diferencia de edad es grande entre ustedes y que no quiere á usted de amor aunque le profesa la amistad más fina sería pues muy feo de parte de ella abusar de la generosidad de usted para satisfacer su ambición ó su vanidad casándose por cálculo y también sería muy tonto porque el cálculo estaría mal hecho lo mejor y lo más discreto es que ustedes no se casen y que nadie sepa que ha dado usted este paso doña inés nos odiaría si aceptásemos la proposición de usted pero también nos odiará y nos declarará más la guerra si averigua que no aceptamos apareciendo como que desdeñamos á su padre con infundada soberbia importa pues ocultar todo esto ahí devuelva usted su carta rásguela y rásguela mía á fin de que no quede prueba escrita de lo ocurrido y conserve usted en su memoria grato recuerdo de nosotras crea en nuestra profunda gratitud y mande á su afectísima amiga y constante servidora q b s m juana gutiérrez fin del capítulo veinte capítulo veintiuno de juanita la larga de juan valera esta grabación de librivox es del dominio público capítulo veintiuno don paco se sintió lastimado y encantado a la vez con la lectura de la carta que calificó de muy discreta y que miró como dictada por juanita si ella le hubiera aceptado por marido el contento de don paco hubiera sido grande pero menor su estimación del valer de juanita que el que era entonces al recibir las calabazas acaso una vaga sospecha de que juanita aprovechaba la ocasión hubiera aguado el contento de ver que ella le aceptaba si en extremo le dolía que ella declarase que no le amaba no podía menos de aplaudir la lealtad de la declaración don paco estaba conforme en lo tocante al aprecio de las circunstancias que se oponían á la boda y que la hacían aparecer á toda juiciosa previsión como fuente de disgustos y de males de aquí que sus sentimientos al leer la carta fuesen de dolor y de mortificación de amor propio por el desamor de juanita de admiración y aplauso por la prudente conducta de la muchacha y de mayor cariño hacia ella así por la noble franqueza con que exponía las causas que justificaban su desdén como por las amistosas dulzuras con que procuraba suavizarle conoció también don paco que importaba mucho que su petición y la subsiguiente repulsa no llegaran á saberse y aunque no tuvo valor para rasgar ó quemar lo que él escribió y la contestación de juana guardó ambos documentos en el más secreto escondite de su escritorio trató además de hacerse superior á su pena y de ver si olvidaba á juanita ó al menos si seguía queriéndola con calma y con cierta tibieza á fin de esperar sin impacientarse que dios mejorase las horas ya que la esperanza es lo último que se pierde en esta vida y por lo pronto ó bien para conseguir el olvido ó bien para enfriar ó entibiar su fervorosa pasión resolvió no volver á poner los pies en casa de juanita y evitar su encuentro en la iglesia en las calles y en la plaza juanita entretanto como era poco amiga de la soledad y gustaba mucho de la conversación de don paco se afligía del aislamiento y deploraba el sacrificio que había tenido que hacer allá en el fondo de su alma cuando estaba á solas con su conciencia y con el notabilísimo despejo y la serenidad imparcial con que ella lo miraba todo hacía repetidas veces las sutiles reflexiones que trataremos de explicar aquí en el consiguiente soliloquio me lo tengo bien merecido he vivido hasta el día desgobernada y muy á tontas y á locas mi madre dios me perdone si la ofendo tiene poco juicio aunque bien puede ser que le pierda por el entrañable amor que me tiene lo cierto es que entre las dos hemos hecho una infinidad de tonterías justo es que las paguemos no debo quejarme en primer lugar siendo yo una mocita casadera y si no ocupando cierta posición aspirando á ocuparla debí dejar de ir por agua la fuente y alabar al albercón debí darme más tono y ya que no me le di aun fué mayor disparate el querer de repente transformarme en dama y eclipsar y aturdir y excitar la envidia y la rabia del señorío mujeril de este lugar todavía á mi súbita transformación hubiera podido tener buen éxito si atino á ganarme antes la buena voluntad de la muy poderosa e ilustre señora doña inés lópez de roldán pero lejos de eso lo que hice fué provocar su enojo si el trato de don paco me agradaba y me divertía jamás he pensado yo en casarme con él y aquí viene bien que yo lamente otra locura mía otra completísima falta de cautela en mi madre y en mí a qué fin recibir de tertulia todas las noches á don paco sólo á veces y á veces en compañía de antoñuelo lo que es casi peor lo hacíamos porque nos daba la real gana sin atender á que somos pobres y á que la gana de los pobres no es real sino súbdita que necesita someterse y hasta morir sin hallar satisfacción á fin de no exponerse á muy crueles castigos nuestra tertulia era muy inocente bien puedo sostener que más inocente que la de doña inés cómo evitar no obstante que doña inés supiese y hasta creyese de buena fe mil abominaciones excitada por esa chismosa de crispina que todo lo huele y cuando no lo huele lo inventa ella sin duda le diría primero que antoñuelo era mi amigo y don paco el de mamá y después que yo me había apoderado de los dos del uno para el gusto y del otro para el gasto y que yo me estaba comiendo las mil chucherías que él me traía de regalo y hasta el exquisito y sin par chocolate que se fabrica en casa de ella comprendo lo furiosa que doña inés se pondría y más aún al sospechar que don paco pudiera casarse conmigo porque doña inés quiere heredar ó que hereden sus hijos los ahorros y las finquillas que don paco va reuniendo para lo cual importa que don paco no se case ó bien que se case con una hidalga viuda que yo me sé y que le daría cierto lustre aristocrático y de seguro no le daría hijos porque está ya pasada y güera y el caso de abraham y de sara no se repite así y si no en los términos de que me valgo en términos muy parecidos discurría juanita a sus olas luego continuaba es indispensable que yo me enmiende y que ajuste mi conducta a la razón y a la conveniencia debo tener doble juicio por mi madre y por mí y ya que esto no puede negarse soy cándida como la paloma no está bien que me olvide de la otra mitad de la sentencia evangélica que he oído decir tantas veces al padre anselmo en sus sermones por lo tanto en lo sucesivo me propongo ser astuta y prudente como la serpiente la vida de zagalona rústica no hay que pensar en hacerla de nuevo dios me libre también de recaer en la mala tentación de presumir de princesa nada de volver con la cabeza al aire y con el cántano por esos andurriales y nada tampoco de ponerme el magnífico vestido de seda mientras no gane posición autoridad y título duradero suficiente y legítimo para tamaña audacia ahora me conviene seguir por un justo término medio salir poco de casa coser y bordar mucho e ir con frecuencia a la iglesia a misa y a mis devociones muy humilde con vestidito de percal y cobijada con un mantón modesto y obscuro ya veremos si logro así borrar la mala impresión que necia o inocentemente he causado y hasta llegar a adquirir reputación de santa aquí no podía menos de sonreírse juanita a pesar de lo fastidiada que estaba y luego proseguía cierto que yo no soy mala y que amo a dios sobre todas las cosas y que me complazco en darle adoración y culto pero también qué diantres por qué no confesarlo también me amo y me doy culto a mí misma quizá será pecado pero es un pecadillo tan natural que casi no es pecado lo que debo hacer es que este segundo culto para no escandalizar a nadie no sea público sino misterioso en lo exterior he de parecer como una beata pobre mas por qué he de privarme del placer de cuidar de asear y de pulir con el mayor esmero este cuerpecito que dios me ha dado sin que nadie lo sospeche he de cuidarle y he de lavarle como si fuera el de una infanta de españa qué horror cielo santos si llegase a saberlo por ejemplo julián el arriero yo le oí contar en la fuente mientras daba agua a sus mulos y haciéndose cruces la indignación que le causó cuando servía en córdoba a una marquesa el averiguar estando él en la cocina que llevaban a dicha señora un enorme lebrillo y dos grandes jarros de agua a su cuarto qué harías tú le preguntó una chica si tu mujer emplease también un lebrillo por el estilo pues yo contestó él agarraría una vara y la pondría negra á barazos por indecente y por mantesona necesario es que yo haga un misterio de mi limpieza si no quiero que me excomulgue julián y la mayoría de mis compatricios que discurren como él mas no por eso he de dejar de ser limpia además quiero ser cuidadosa y muy regalada en mi ropa blanca interior en los ratos de ocio con mis ahorillos y cuando no cosa para la calle he de hacerme camisas finas y en aguas bordadas como no las use mejores una archiduquesa de austria tapado todo ello con el mezquino traje exterior me pareceré á la violeta que escondida entre las verdes hojas y tal vez entre feos hierbajos no deja conocer que existe como no sea el que tenga la nariz muy fina y por su delicado olor la descubra se ve como aquel personaje de cierto romance que recita don pascual el cual personaje vestía de peregrino y llevaba una esclavina que non valía un reale debajo llevaba otra que valía una ciudade juanita al decir estos versos y aplicárselos se olvidaba de sus melancolías y soltaba una carcajada de qué te ríes niña le dijo una vez su madre pues no es cosa de risa lo que nos está sucediendo sí mamá es cosa de risa mejor es reír que rabiar cuando las cosas se toman á risa las penas que causan se mitigan ó se consuelan juanita no se contentó con pensar y con proponerse cuanto queda dicho sino que lo cumplió todo con la mayor exactitud y perseverancia pasaron muchos meses el cambio de juanita empezó á notarse y á celebrarse entre las personas más devotas del lugar el padre anselmo singularmente y sin poderlo remediar á despecho de su humildad cristiana y del menosprecio de sí mismo sintió un noble orgullo y se dió á entender que había hecho la más repentina y milagrosa conversión deteniendo á aquella joven y simpática pecadora al borde del abismo en que iba ya á precipitarse fin del capítulo 21 capítulo 22 de juanita la larga de juan valera esta grabación de libri box es del dominio público capítulo 22 su rehabilitación costó a juanita largo tiempo y además no pocos sacrificios trabajos y esfuerzos de voluntad fue lo más duro para ella el tener que vivir sobre todo al principio en soledad completa se aburría y a menudo recelaba que iba a enfermar de ictericia no podía ni quería retroceder y charlar de nuevo y reanudar amistades con las mozuelas que antes había tratado las cuales ofendidas ya le darían á caso mil sofiones ni menos podía intimar aunque lo desease con las hidalgas y con las hijas de los labradores ricos que se preciaban de señoritas y que huirían de ella así por la humilde posición de su madre como por su ilegítimo nacimiento y por la mala fama que le habían dado en el lugar y que entre todos sus habitantes condía juanita tuvo que perder hasta la amistad y el trato de antoñuelo y esto no sólo para no seguir dando pábulo á la maledicencia sino también porque antoñuelo estuvo muy tonto y ella se vio en la precisión de despedirle con cajas destempladas y para siempre dos días después de haber predicado el padre anselmo su famoso sermón antoñuelo volvió de sus correrías entonces no se hablaba en el lugar sino del escándalo que juanita había dado y de la severa y merecida lección que del padre anselmo había recibido ya en la plaza ya á la sombra de algunos álamos que están en el altozano cerca de la iglesia y donde se reúne y platica la gente moza varios amigos y conocidos embromaron pesadamente á antoñuelo por el papel desairado y ridículo que suponían que había hecho reverenciando sirviendo y adorando casi como deidad á una mozuela que le desdeñaba y que aceptaba quién sabe hasta qué punto los regalos y el amor de un rival dichoso las relaciones entre juanita y antoñuelo tal vez parecerán inverosímiles á quien piense someramente en ello pero yo creo que son más naturales y frecuentes de lo que se imagina desde la infancia habían vivido en la mayor intimidad antoñuelo y juanita con cortísima diferencia tenían la misma edad y podía asegurarse que se habían criado juntos era zafio mal educado travieso y atrevido tenía pocos alcances y una voluntad tan realenga que ni á su padre se sometía pero en estos mismos defectos se fundaba la amistad de juanita hacia él juanita había adquirido y conservaba tal imperio sobre aquel muchacho que lograba que la respetase la temiese y la obedeciese como un perro á su amo a ella no le pasó jamás por la imaginación el querer á antoñuelo como una mujer quiere á un hombre y él como por una parte la tenía por un ser superior y por otra parte sus instintos amorosos eran vulgarísimos procuraba emplearlos y satisfacerlos en más fáciles objetos y sin darse cuenta de ello e ignorando su esencia y su nombre consagraba á juanita un afecto puro ideal y platónico sentimientos tales si bien se recapacita no son extraños al alma de los más vulgares sujetos todos o casi todos los hombres tienen sed tienen necesidad de venerar y de adorar algo el espiritual el sabio el discreto comprende con facilidad y adora á una entidad metafísica á dios á la virtud ó á la ciencia pero el rudo el que apenas sabe sino confusamente lo que es ciencia lo que es virtud y lo que es dios consagra sin reflexionar ese afecto en él casi instintivo á un ídolo visible corpóreo de bulto juanita era este ídolo para antoñuelo juanita era también su oráculo él oía con religioso respeto sus advertencias y amonestaciones y de buena fe se prometía y prometía al pronto tomarlas para pauta de su conducta siempre que antoñuelo se hallaba en la presencia de juanita se sentía avasallado por su influjo deslumbrado por su superior inteligencia y ligado á la voluntad de ella por desgracia no bien antoñuelo se hallaba ausente de juanita el influjo bienhechor desaparecía y los instintos brutales y las malas pasiones acudían en tropel y desataban ó rompían las ligaduras y arrojaban al olvido los buenos consejos y preceptos que juanita había dado antoñuelo lejos de la fascinación y del encanto que casi milagrosamente le habían conservado como ser racional se convertía en un estúpido y en un perdido a pesar de la ineficacia por falta de duración de su poder purificante sobre el alma de antoñuelo juanita le quería se interesaba por él y sentía halagado su orgullo al dominarle aunque fuera momentáneamente para dar una idea exacta de la inclinación de juanita hacia aquel mozo diré que se parecía á la que yo he visto que tienen ciertas grandes señoras ya por un alano ya por un mastín corpulento y poderoso que hay en casa de ellas que inspira terror á las visitas que parece capaz de derribar á un hombre de un manotazo y de destrozarle de un mordisco y que sin embargo se echa con la mayor humildad á las plantas de su ama y siente inexplicable placer si ella con su blanca mano le toca la cabeza ó con el pie le sacude ó le pisa en la ocasión de que vamos hablando las feroces burlas de sus camaradas habían transformado á antoñuelo su domesticidad y su mansedumbre habían desaparecido ya no era perro sino lobo traía muy estudiado el discurso si puede llamarse discurso lo que iba á decir y á fin de que no se le borrara de la memoria ó se le enmarañara en el caletre deseaba descargarse de él como quien suelta un peso y decirle sin preámbulos la ocasión se presentó propicia á su deseo juana estaba en la cocina y antoñuelo halló sola á juanita cosiendo en la sala venía él con el entrecejo fruncido y con marcadas señales en toda la cara de muy terrible enojo apenas se saludaron él y ella antoñuelo dijo vengo á quejarme de ti á decirte que me has engañado por culpa tuya he estado haciendo el tonto y no quiero hacerlo más pues hijo mío dijo ella riendo yo no sé cómo te las compondrás para no seguir haciendo el tonto lo que yo sé es que no tengo la culpa de que lo haya sido hasta ahora y menos sé aún en qué y cuándo te he engañado me has engañado fingiéndote santa para que yo embaucado te adorase cuando no eres santa sino una mala mujer por todo el lugar no se habla de otra cosa sino de tus relaciones con don paco y de que te mantiene y te viste y has creído tú esas calumnias y en vez de defenderme y de enfurecerte contra los calumniadores te enfureces contra mí juanita dejó escapar irreflexivamente estas últimas frases luego se reprimió y procuró enmendarlas creía bruto á antoñuelo pero no lo creía cobarde si dejó de defenderla fué no por cobardía sino por maliciosa necedad que acepta lo malo como cierto de todos modos más valía así mucho hubiera contrariado á juanita que por sacar la cara por ella hubiera reñido antoñuelo resultando tal vez de la riña heridas ó mayores desgracias que hubieran empeorado la situación juanita añadió entonces bien pensado hiciste bien en no defenderme he sido imprudentísima los que no me conocen tienen algún fundamento para acusarme las apariencias me condenan yo me resigno y perdono á los que me acusan perdónalos tú también pero no los creas tú que me conoces de toda la vida tú que sabes con qué pureza de afecto con qué ternura de hermana te he querido y te quiero aun no debes no puedes creer esas infamias pues qué no comprendes que yo soy capaz de querer á don paco por el mismo estilo que á ti te quiero esa es grilla esa es grilla replicó antoñuelo tú con tus sutilezas y mentiras quieres volverme tarumba pero no lo conseguirás te burlas de mí porque me crees bobo no quiero callar aunque me pongas el dedo en la boca te morderé y no me callaré en adelante no quiero ser tu juguete quien te conozca que te compre me han abierto los ojos ya te conozco eres una tramoyana y una perdida y tu madre es peor que tú la última frase la decía antoñuelo para desafiar también la cólera de juana que entraba en la sala de vuelta de la cocina ay niña niña dijo juana qué paciencia es la tuya por qué aguantas los insultos de este animal de bellota las coces de este mulo resabiado señora replicó antoñuelo mire usted lo que dice y no se desvergüence conmigo si no quiere que me olvide yo de que es mujer y le ponga las peras á cuarto ó la emplume como merece al oír esto juana ya no contestó palabra pero se precipitó sobre el que tan atrozmente la ofendía juanita se interpuso entre su madre y el mozo á fin de evitar la lucha vete vete al punto de esta casa y no vuelvas más en tu vida para mí has muerto quiero olvidar hasta el santo de tu nombre no tengo que darte cuenta de mi conducta nada me importa ni me aflige el ruin concepto que formes de mí vete y diciendo y haciendo interpuesta siempre entre su madre y el mozo recelosa de que se empeñasen en un combate tragicómico fué empujando con suavidad á antoñuelo hasta la puerta de la calle ella misma levantó el picaporte abrió la puerta y echó de su casa al amigo de toda la vida al hacer esto en el rostro de juanita se mostraba más bien la tristeza que la cólera y antoñuelo al mirarla tan digna amaino en su furor no persistió en sus improperios y se fué cabizbajo y silencioso